Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno chicos estamos, vamos a ir a la letra D, segundo movimiento, apagamos celulares, listos, tres, cuatro. Gracias. 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 ¿El domingo qué pensás hacer? ¿Seguís pensando que no vas a tocar? Sí. Vamos a hacer lo que te parezca, pero mañana agarrás el violín y se lo llevas al profesor para mostrárselo. Director. Director. Bueno, al director le preguntas dónde se puede arreglar. ¿Está bien? Ajá. Gracias. 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 ¿Y qué vas a hacer ahora? Nada. ¿Cómo que nada? ¿El espectáculo no es el domingo? Sí. Sí. ¿Y te prestan otro? No Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Sí, no, sí, no, no me decís nada No voy a hacer nada, no voy a ir más ¿Por qué te pensás que estoy acá? Las cosas pasan por algo Mirá Necesito Necesito tener una novia famosa Dale, por favor No me lo podés negar Todavía no sos mi novia ¿Qué estamos haciendo acá? Tengo que hacer tiempo ¿Tiempo para qué? Me voy a dejar pensar en su violín a ver si lo pueden arreglar ¿Hagamos tiempo siendo de verdad? Ni en pedo ¿Cómo que ni en pedo? No me falta ese respeto Dejá mis cosas Estoy arrancando No voy a ir a darle lástima a nadie No le vas a dar lástima a nadie ¿Qué vas a dejar tirado a todos tus compañeros? ¿A todos tus compañeros por un violín? Por favor, tati, vos no sos así No voy a ir Vamos Vos sola, vos sola Dame la manito Vos sola Como una señorita Estás muy linda hoy, ¿eh? Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viste que no me necesito! ¿No quiere que me pase? ¡Gracias! ¡Me quiero ir! ¡Gracias! 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 El director me dijo eso, que va a tratar de hablar mañana con alguien, que arregla violines, para ver si lo puede ver. ¿Y que no está muy cerca del concierto, che? ¿No es sobre la hora? Bueno, mamá, no se pueden ocupar tanto de mí. Están con un montón de cosas. ¿No te pueden prestar otro violín? No. Además, ya dije que no iba a tocar. Por eso no es tan urgente tampoco. A ver, Memo, ponete. ¿Y vos ya le dijiste a lo de la orquesta que no querés ir más? Sí. Sí. ¿Y? Nada, se arreglan lo más bien. ¿Ah, sí? Mira vos. Tati. ¿Qué? Escuchame, ¿sabes una cosa? Mira, cuando nos pasa algo mal o algo que nos hace mal, ¿sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Pensar que es un momento nada más, que pasa así. Y después desaparece. ¿No? Buenas noches. ¡Chao! 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 Lucía Lago, ¿en qué departamento vive? Acá no vive ninguna Lucía Lago. Pero... Es una chica que toca el violín. ¿Estás segura de acá? Sí, 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 sí. Sí, sí, yo la he traído acá. ¿Sabías que te ibas a encontrar acá? ¡Viva! ¡Viva gente! ¿Dónde está, Manuel? ¿Dónde está bien? No, está bien así. ¿Para lo que piensas? ¿Qué chamuyo le habrás metido a tu pobre vieja hoy? ¿No? ¿Te acordás el otro día en la estación? ¿Te acordás? Basta, no me rompas las pelotas vos también. No te estoy rompiendo las pelotas. Es que me pone loco que no te dediques a lo que tenés que dedicar. Que no te dediques al violín. Eso me molesta. Ya no hay lugar para el violín. ¿No te das cuenta? Y tampoco hay lugar para mí en ningún lado. Vos sabés cómo es la gente. Se pueden hacer los amables un rato, pero después te mandan a la mierda. Es así. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pensás hacer ahora? Nada, trabajar, ayudar a mi vieja. No sé. ¿Trabajar? ¿Cajera? ¿Empleada doméstica? ¿Y vos qué? Yo tengo mis planes, querida. Tengo que juntar 1500 pesos. Cuando tenga 1500 pesos, me grabo un demo. Demo. Radio. Radio. Productor. Demo. Radio. Cuando empiece a sonar la canción... Si te vas a juntar 1500 pesos, no lo gastes en eso. Te aconsejo. Sos una forra. Sos una forra. No sé, viste. Yo la veo mala, la Tati. Está rara. No sé, está apagada. Es chiquita, Mecha. Dale tiempo, ¿no? Sí, no, pero es que no hay tiempo, porque el concierto se viene encima, viste. Y ella sigue insistiendo, ¿eh? Que no quiere tocar. No sé, yo espero que le den una solución, porque... Pobrecita. Tan bien con lo que le pasó. Qué caneja de puta, mirá. Vos sabés que cuando ayer dijeron en la tele que habían resuelto lo del crimen... Yo no dije nada, porque estaba el memo, que es chiquito, pero... ¿Sabés lo que sentí yo? Vergüenza, sentí. Por no poder explicarle nada a los chicos. Qué lindo está ese vestido, ¿eh? Le va a quedar precioso a la Tati, ¿no? Divino. Capaz que lo vas a poder usar vos también, ¿eh? Exacto. ¿Le dejó plantada el quelo? No, se tuvo que ir. Ah, se tuvo que ir. ¿No te da miedo estar acá sola? Mostrá esto, a ver, ¿qué tenés acá? Ven. Ah, mirá. ¿Hace mucho que tocas esto, vos? No, chica. ¿Cuánto salés? ¡La policía, loco! ¡La policía, dale! ¡La porra! ¿Qué quieren? ¿Romperme lo único que queda sano del violín o pedirme perdón? A ver, chicos, bueno, acá tengo las entradas para todos. Entonces, ¿había alguno que quería alguna de más? Mucho. ¿Vos? ¿Cuántas? Una. Bueno, ¿alguien más? No, pero no, no. Sí. Se las dejo a stand-by porque tenemos justito... Bueno, a ver, voy dando. ¿Y Lucía? No sé, no sé nada. Si vos no te podés ocupar, en serio, pasame los datos que tengas y... No, no sé ni dónde vive, Lucía. Lo que pasa es que yo me siento un poco sola. Sí, gracias. Lo sé y tenés razón. La verdad, me encantaría solucionar la situación. Y créeme que me estoy encargando, aunque no parezca, pero... No, no tengo ningún dato, la verdad es que... Voy a llamar a Hugo, el de la combi. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Te habla Andrés, de la orquesta. Disculpame la molestia. ¿Tenés ahí las autorizaciones que te di? Sí, sí, ya sé, ya sé, señor policía. Yo le agradezco mucho que la haya traído. Hasta luego. Gracias. No hice nada, mamá. ¿Vos sabés lo que me dijo el policía? Que por ser la primera vez te traen a la casa, pero la segunda vez te llevan a la comisaría. Y además te ponen un juez de menores. Que te eche un ojo encima, que mire tus amistades, que te mande a hacer algo que te guste. Puta, como si yo no me ocupara de vos, ¿no? Seguro que ayer tampoco fuiste, ¿no? ¿Y eso del señor que arregla el violín, que es un bolazo? ¿Vos sabés que yo soy tarada? Tu mamá es estúpida. Hola, buenas tardes. ¿Me podría pasar con Lucía, por favor? No, equivocado. Disculpeme, no me corte. Mi nombre es Andrés, soy director de una orquesta. Ando buscando una persona. Se llama Lucía Lago. Toca el violín. Su madre me dejó este teléfono en una autorización. ¿Toca el violín? La empleada que trabaja acá tiene una hija que toca el violín. Más o menos de esa edad y su apellido es Lago. ¿Podría pasar con su empleada, por favor? No, se tomó unos días. Vuelve el lunes. ¿No tendrá algún teléfono, alguna dirección? Mire, le explico el porqué de esta urgencia. Mire, le explico el porqué de esta urgencia. Tati. Tati. Tati, ¿qué pasa? ¿Por qué te fuiste sin saludar? ¿Qué es lo que está pasando? Decime lo que te pasa, Tati. Hablá con la mami. ¿Eh? No sé. Me siento mal. No estoy tan triste. No puedo. Me siento mal. Tati. Me siento mal. ¡Gracias! 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 Eh, amigo, ¿qué pasa? ¿Vos tenés idea dónde te estás metiendo vos? ¿Este es el barrio Los Nogales? Sí. ¿Y sabés cuál es la Manzana 6? No tengo ni idea, amigo, pero yo que vos sabés qué, dejo de andar dando paseitos por acá porque te vas a meter en un bondi bárbaro. Yo ando buscando a una chica, capaz que la conocés, Lucía. Es morochita. ¿Morochita acá? Es raro, ¿eh? Suele andar con un violín colgado en la espalda. Lucía. A la Tati estás buscando vos. ¿Para qué? Hola, Lucía. El señor Andrés vino desde allá para verte. Parece que están todos preocupados, Tati. Estábamos preocupados, pero verte me alegra. Saluda, Tati. Perdón. Pasa desde que nos pasó lo que nos pasó. Ella está mal, está cerrada. Sí, es lógico. Permiso. Sí. Voy a... Tati. Tati, Tati, por favor. Tami la puerta, Tati. No seas tonta. Anda a hablar con el señor Andrés. No quiero. ¿Por qué no hiciste venir? Yo no lo hice venir. Él vino solo, hija. Hija, no quiero hablar. Escuchame, hija. ¿Vos pensás que él se va a ir tan fácil, que se vino especialmente para verte a vos? ¿Sabes qué me dijo él? Que... Que el violín se puede arreglar. No le importa, el violín. ¿Y cuál es el problema, hija? Andás diciendo por ahí que vivís en otro lado, que sos otra persona. No se me dio la gana de contar. Solo le pregunta a nadie sobre su vida, mamá. ¿Sabes qué? Salí y da la cara. Anda a decirle vos a él que se vuelva a su casa. Yo no lo voy a hacer. Ya viene. Ya viene. Ahora el segundito. Yo no tengo apuro igual. ¿Y concierto cómo va? Muy bien. Me dijo que el teatro es muy lindo. El teatro es precioso. Precioso. El teatro es muy lindo. Es un teatro muy, muy especial. A nosotros no escuchamos mucho esa música, pero... No. Pero a ella le encanta, claro. Sí, a ella le gusta mucho esa nota, sí. ¿Sirvas un...? No, no, está bien, gracias. Un rico. ¿Qué música escuchan? No sé, más movida, más alegre. ¿Tipo? Por ejemplo, mi hijo, el Memo, el chiquito, escucha mucho los colmillos, los malas, no sé. Toxicados también. Sí, sí, sí. No, pero está bueno un poco de todo. Sí. A mí cuando me preguntan yo digo que escucho un poco de todo. Claro. ¿Verdad? Un poco de todo. Usted también. Yo también, sí. Me gusta mucho la música clásica, pero me gusta un poco de todo. Bueno, permiso, yo ya vengo. Bueno. Mira, Lucía, me imagino lo angustiante que fue lo del violín. La verdad es que un violín obviamente no es como cualquier otra cosa que se te rompe y te compras una nueva y listo, ¿no? Además que cada violín tiene su propia historia. Por eso dicen que ninguno suena igual a otro. Este me lo regaló una señora de cuidado, mamá. Que es la que me enseñó a tocar. Te quería decir que te quedes tranquila que te lo vamos a arreglar. No, no hace falta. No voy a volver a la orquesta. Sería una pena, ¿sabés? Sería una pena que te pierdas una oportunidad así. El concierto es algo, la verdad, que es una oportunidad muy linda. No puedo. A ver, vamos a hacer una cosita porque el violín así roto no sirve para nada. Así que la verdad es que para que lo tengas roto yo me lo llevo y hago que te lo reparen. Ya se me ocurrió quién te lo va a reparar. Y lo vas a tener listo para el día del concierto. Así que si vos te arrepentís, el violín va a estar listo. Y si mantenés esta posición, bueno, en ese caso irás cuando quieras a buscarlo. Te despedirás de tus compañeros como corresponde. ¿Te parece que vamos así? Lo llevo. Te lo mandó Agustina. Dice que es un adelanto. Que ya está por llegar al bidón. Al bidón de tapitas. Te veo, Lucía. Saludos a tu madre. Permiso. Gracias. No quiero tocar más. Gracias. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Chao. No quiero tocar. No quiero tocar. Me otherz. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Teléfono? ¿Quién es? Andrés. ¿Hola? Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Bueno, era para avisarte que el violín quedó arreglado. Te lo arregló el papá de Agustina. Con Agustina, que estuvo toda la noche ayudando, parece. Dicen que quedó como nuevo. Así que va a sonar bárbaro. Qué amiga te mandaste, ¿eh? Bueno, gracias. Mirá, el tiempo estamos bien. Si salís ahora, yo creo que llegamos bien. La combi sale de acá a las 3 de la tarde de la sala de ensayos. No voy a ir al concierto. No, tampoco voy a volver a la orquesta, Andrés. No sé qué decirte, Lucía, la verdad. Te agradezco con todo lo que hiciste. Pero yo ya tomé la decisión. No voy a volar. El paso de la semana a buscar el violín. Chao. Gracias. ¿Qué haces? Vení para acá. No vas a ir en la semana a buscar el violín. Vas a ir hoy a buscar ese violín. No. No voy a ir. Sí, vas a ir hoy. Y tu hermano, el Memo y yo te vamos a acompañar. Te vas a bañar, vamos a comer y nos vamos a ir a buscar ese violín. No me hagas esto. No quiero ir hoy. Vas a ir porque soy tu madre y te lo digo yo. Te vas a bañar. Te acompaña. No, entra sola. Te acompaña. ¡Gracias! Me quedó como si no hubiera pasado nada. ¿Qué haces acá? Deberías estar yendo. Te estaba esperando para devolvértela. Pero es tarde, andá. Somos una orquesta, un grupo, un equipo. No puede faltar nadie. Si falta alguien, es como si no hubiera orquesta. Si vos no vas, ¿yo para qué voy a ir? ¿No te acordás que iban a gritar por nosotras, por las violinistas? Perdona vos, pero Susa, tomé la decisión. Voy a volver a mi casa y quiero que vos vayas al concierto. Porque todo sigue igual. Falte quien falte, esté quien esté. Todos van a aplaudir igual. ¿Quién es? LM. La chapita del violín. Vila Montero. Es la señora que me regaló el violín. ¿Te gusta el violín? ¿Te gustaría probar? ¿Sí? Vamos a probar. ¿Te va a quedar un poco grande? ¡Mirá! ¿Qué te parece? Muy bien. Pero me dejó un mando. Contame. Tenemos tiempo. Bravo, Tati. Te lo dije muchas veces, que haberte enseñado es una de las cosas más hermosas que me voy a llevar. Pero ya no puedo. Te voy a recomendar otro lugar donde seguir. Es tuyo. No, Lila. No llores. Vamos a hacer un pacto. Un pacto de amigas, ¿sí? Vos me prometés seguir adelante con el violín. Así, lo que hemos hecho entre las dos ha valido la pena. Y cuando vos lo toques, estaré con vos, compartiendo tu sueño. ¡Gracias! 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 Las voy a matar. Vamos a disfrutar del concierto ahora. Después la voy a asesinar. ¿Estás bien, Lucía? ¿Estás bien? Se van a sentar por favor. A disfrutar, a concentrarse. Por favor. Después hablamos, ¿eh? Gracias. 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 ¿Un circo? Bienvenido. ¿Qué posibilidades tengo yo de poder tocar en una orquesta? Una vez agarré el violín de Tati y lo toqué como una guitarra. Podría llegar a tener, no sé, algún tipo de posibilidad. Cuidado, por favor, no matate a las chicas. Nos tenemos que dejar ahí. ¿Algo, algo? Al fin, ¿no? Llegamos. ¿Cuántas cuadras caminamos? Ponele más o menos. 40 cuadras para el lado de la izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde podemos dejar los tapitos? Por allá de donde está el tapitómetro. Vamos a poner dos, por lo menos. Dale. Salí, 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 salí. Me parece que yo soy más lento de todo esto. Permiso. Promiso. Promiso. ¿Qué se sabe de Emilio? Nada, no habla tu hermana, lo único que sabemos es con tu padre es que es veterinario ¿No te dijo algo? No, no, a mí no me contó nada Esperemos que este sea mejor, ¿no? Bueno, no le hace falta mucho mérito para ser mejor ¿Sabés si es gordo también? Lo más probable es que el gordo este pase sin pena ni gloria como los anteriores Yo te voy a pedir, por favor, que no digas el gordo este Porque te llega a escuchar, Catalina, y es una barbaridad